Tuvo que pasar un mes para que el mexicano Javier Hernández de nueva cuenta sea contemplado para disputar un encuentro y es que el chicharito estará en la nómina con la que el West Ham se medirá al Chelsea, en duelo de la jornada 16 en la Premier League. Curiosamente, después de la lesión que sufrió en el encuentro amistoso que disputó la selección mexicana ante Bélgica, el atacante volverá a las canchas contra el único club en toda Europa al que le ha marcado gol en todas las competencias. Su primer gol oficial con el Manchester United lo hizo en la final de la Community Shield del 2010 ante los Blues, anotación que significó el 2-0 sobre el cuadro londinense. Al final, el marcador fue de 1-3 y el mexicano celebró su primer título en el viejo continente. Chicharito también tuvo el honor de anotarle en la Liga de Campeones al vigente campeón de la Liga inglesa y su gol fue factor para que los Red Devils avanzaran en la competencia más importante a nivel de clubes. La última vez que apareció en la pizarra de goleadores ante Chelsea fue en el 2014, duelo por la jornada 22 del campeonato inglés y que terminó con derrota para el Manchester. Presumen su recuperación. El portal oficial de los Hammers reveló que Chicharito se ha recuperado completamente de la lesión que sufrió el 10 de noviembre en el partido de la selección mexicana ante Bélgica y el estratega del West Ham, David Moyes, aseguró que su plantilla luce mejor tras el regreso del ariete azteca así como de otros elementos que habían sido baja en los pasados encuentros. Nos vemos mucho mejor. Hemos tenido una gran cantidad de jugadores entrenándose de manera individual durante unos días y en algunos casos yo diría que tampoco estaban en las mejores condiciones, pero es bueno recuperarlos. Chicharito es uno de los que está de vuelta, dijo. Por su parte, el último compromiso de Hernández con West Ham lo disputó el 4 de noviembre frente a Liverpool. Es importante mencionar que a pesar de estar casi un mes fuera de las canchas, Javier se mantiene como el mejor goleador de su plantilla con cuatro dianas en 11 compromisos. La escuadra de los londinenses marcha penúltimo de la clasificación con solo 10 puntos y el estratega escocés intentará frente al Chelsea conseguir su primer triunfo al frente del West Ham.